¿Dónde está el interio? Bueno, David, antes del partido, me dijo que buscó por afuera como las espaldas de los defensoras y que yo creo que tratamos de hacer esa situación. ¿Cómo te sentiste vos en la persona? Yo me sentí bien, la verdad que después de la lesión me siento bien. ¿Cómo se preparan para lo que venga? ¿Cómo se preparan? Y bueno, como dije recién, David es muy estricto, está siempre al pie y la letra. Así que, nada, bueno, vamos a trabajar y ver cómo afrontamos ahora. ¿Crees que influyó que haya un jugador menos en la lucha? Sí, siempre influye, pero creo que al partido no lo estábamos sufriendo, así que de alguna forma u otra le vamos a sacar adelante.